Frenadeso, noticias. Los tres órganos del Estado están pobridos. El órgano ejecutivo, el órgano legislativo y la Corte Suprema de Justicia, donde no se hace justicia. El movimiento popular panameño ha dicho que los magistrados que deben de estar administrando justicia deben de ser personas con criterio propio y con verdadera independencia. Los nueve magistrados de la Corte Principal y los suplentes no administran justicia. Por eso este país ha dicho específicamente el movimiento popular que los tres órganos del Estado están pobridos. Y por eso hemos planteado desde Frenadeso una constituyente originaria autoconvocada por el pueblo. ¡Magistrado Rata! ¡Magistrado Rata! Bueno, frente a esas declaraciones de la señora Procuradora, efectivamente nos hemos movido aquí a la Corte Suprema de Injusticia para exigir que estos corruptos vayan presos y se haga justicia. No podemos permitir que los tres órganos del Estado, por donde tú le metas el dedo, salen pus, o sea, están putrefactos. Es por eso que estamos exigiendo una constituyente originaria para que Barra contesta porquería que nos gobierna hoy por hoy y que tenemos como justicia. Por otro lado, queremos expresarle que hoy se cumplen 11 años del asesinato del compañero Osvaldo Lorenzo. Compañero que los asesinos fueron condenados y ya aquí esta Corte Suprema llena de garrapatas le dieron libertad a los asesinos. Hoy conmemoramos 11 años de esa lucha histórica. De igual manera, así como está corrompida y corrupta esta Corte, está la Asamblea Legislativa y el órgano ejecutivo. O sea que aquí no se escapa ninguno. Panamá ha globalizado la corrupción y es por eso que Frena de eso, Suntra y Conusi piden y exigen una constituyente originaria que Barra contesta porquería que hoy nos gobierna. Frena de eso, Noticias.